En este vídeo te presentamos Chrome, una startup española la cual nos facilita invertir en proyectos de energías renovables de forma tokenizada a través de blockchain y desde tan solo 100 euros. En este vídeo te vamos a mostrar cómo puedes empezar a invertir en estos proyectos ya que si hacemos un poco de scroll por ejemplo tenemos aquí el proyecto de Salinas que se encuentra en Alicante podemos hacer ya nuestra inversión y empezar a obtener ingresos pasivos gracias a Chrome. Además durante esta semana hasta el próximo día viernes tenemos una promoción especial en la cual por realizar tu primera inversión te vas a llevar 20 euros totalmente gratis. Así que bien antes de nada pasemos a ver quién está detrás del proyecto. Chrome es una green vintage creada en Valencia por Fernando Dávila, Pablo Valverde y Joshua Cleveland respaldada por empresarios de experiencia en el campo de los ecosistemas startups y tecnológicos con compañías de éxito como Lantania, Sungrow, Demium Capital y también cuentan con el apoyo de Lanzadera la incubadora de empresas de Juan Roch que está ubicada en Valencia. Algo muy importante en cualquier proyecto de criptomonedas es la transparencia del equipo y en este caso además de mostrarla en la página web también podemos encontrar sus perfiles de LinkedIn de forma rápida y directa. Los proyectos que tenemos disponibles para poder invertir en Chrome los vamos a poder ver directamente en la pestaña de invertir. Aquí tenemos diferentes opciones, tenemos también una calculadora de inversión y en este caso vamos a ir directamente a tipología de proyectos para entender mejor cómo funciona. Por el momento nos están ofreciendo autoconsumo industrial con unas duraciones de entre 5 y 15 años y la rentabilidad media que tenemos anual varía desde un 7,5 hasta un 12%. Por el momento tenemos proyectos de autoconsumo industrial los cuales economizan gastos a las empresas que deciden instalar estas instalaciones fotovoltaicas y los inversores tendremos derechos sobre la posición neta de los flujos de tesorería. Básicamente esto es obtener ingresos pasivos gracias a la energía generada por estos proyectos que será distribuida entre los inversores. El autoconsumo está convirtiéndose en una fuente de energía alternativa para miles de usuarios en España sobre todo y especialmente teniendo en cuenta los precios de la luz que pagamos actualmente en España. Próximamente además de poder invertir en autoconsumo industrial también podremos hacerlo en autoconsumo para hogares, comunidades y otras tipologías de consumo eléctrico. Para poder invertir en los proyectos de Chrome necesitaremos crear una cuenta en la plataforma para ello como siempre tendrás un link de registro abajo en la descripción del vídeo que te llevará a esta nueva ventana para que rellenes todos estos campos aceptes términos y condiciones y pulses sobre registrarse. Recuerda que hasta el viernes día 8 de septiembre por realizar tu primera inversión te vas a llevar 20 euros totalmente gratis. Ya tenemos nuestra cuenta creada, a continuación debemos verificar nuestro CAIC. Esto básicamente es para tener seguridad ya que la compañía de Chrome está supervisada por la agencia de valores y también por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto nos da más seguridad a los usuarios para evitar todo tipo de fraudes y posibles rugpulls, etc. Esto es muy importante. Para verificar el CAIC es muy sencillo, simplemente vamos siguiendo los pasos que nos vaya preguntando. El primero de ellos será si somos una persona o somos una empresa. En este caso vamos a hacerlo como persona y le damos a continuar. A continuación te va a ir pidiendo toda tu información personal. También te va a hacer una pequeña encuesta para entender mejor cuál es tu nivel en tema de inversiones y demás. Pero realmente es muy intuitivo, simplemente vas siguiendo todos los pasos y en menos de 5 minutos tendrás tu CAIC verificado. Una vez hayamos completado nuestro CAIC, hayamos subido nuestro documento de identidad, etc. Nos va a decir que genial, seremos aprobados muy rápidamente, deben revisarlo internamente. Si cumplimos con todo de forma correcta, nos van a dar el ok y ya podremos empezar a invertir dentro de Craume. Bien, ya tenemos nuestra cuenta creada, CAIC verificado. Nos faltará hacer un depósito para invertir en el proyecto que nosotros consideremos. Actualmente estamos en la página de inicio, aquí nos muestran los proyectos que ya están finalizados, los que están en producción, los que podemos invertir y demás, ¿vale? Actualmente tenemos uno de estos proyectos en los cuales podemos invertir. Me gustaría puntualizar que la planta de Salinas se encuentra bastante cerca de mi casa, ya que yo vivo en Valencia y he estado hablando con los miembros del equipo para poder acercarme y realizar un vídeo allí directamente. Mostrando la instalación y realizando una entrevista y tour guiado donde nos muestren cómo se está gestionando nuestra inversión y sobre todo poder ver que todo esto es real y que se está generando una producción de energía que es la que nos hace ganar esta rentabilidad a los inversores. Para que hagamos este vídeo, evidentemente, déjate un super like, suscríbete y también apoya con un comentario, ya sea con tus dudas, con tus sugerencias o con lo que tú consideres, pero es importante que veamos que tenemos likes y que realmente tiene una buena acogida este proyecto de Crowdme. Así que pasemos a ver cómo podemos invertir en esta planta de Salinas. Para ello tenemos aquí directamente en el menú los proyectos, clicamos en esta opción y nos muestra cuáles están en preparación, en cuáles podemos invertir, cuáles están financiados en producción, etc. Actualmente únicamente tenemos disponible el de Salinas 1, así que vamos a ir directamente a invertir. Nos pregunta cómo deseamos invertir. Tenemos dos opciones principalmente, que son a través de criptomonedas o a través de transferencia bancaria. En este caso yo lo he hecho directamente a través de transferencia bancaria, pero también vamos a explicarte cómo puedes hacerlo a través de cripto, ya que es muy sencillo. Vamos a pulsar sobre detalles para poder ver en mayor profundidad la descripción de la inversión de la planta de Salinas. Aquí tienes directamente un texto en el cual nos explican que el proyecto solar fotovoltaico de autoconsumo industrial en redes salinas está ubicado en Lanicante, es una inversión viable y rentable para generar energía eléctrica de manera sostenible. Tendrá una capacidad de generación de 380 kilovatios y evitará una emisión de alrededor de 123 toneladas de CO2 anuales. Aquí abajo tenemos también el plan de negocios y el contrato que está escrito en el smart contract de Binance Smart Chain. En la columna derecha tenemos también más información sobre la rentabilidad que será del 7,77%. También tenemos la duración total que son 15 años, una rentabilidad total del 74% y por último el retorno anual que será de 11,60%. Y por último nos dirá la cantidad que tenemos invertida y demás. Aquí en esta opción seguimos bajando y aquí vamos a poder hacer la inversión de la cantidad que nosotros queramos. En nuestro caso vamos a invertir 100 euros y en la parte inferior tenemos el periodo de reinversión. Nos dice que la cantidad de reinversiones durante el año. En este caso lo voy a ir bajando únicamente a 2 o 3, lo vamos a dejar en 3 porque quiero ir probando la plataforma y demás ya que esta es mi primera inversión dentro de Craumi. Aquí abajo también podemos ver las rentabilidades que nos va a ir dando cada año en función de lo que vayamos a invertir. En este caso voy a invertir 100 euros que es una cantidad bastante pequeña realmente, es el mínimo que nos permiten invertir y nos va a decir en interés simple la cantidad que obtendremos anualmente durante este año de 2023 y también si lo hiciéramos haciendo interés compuesto. Esto es una inversión a largo plazo como es evidente y también la cantidad es insignificante. Lo que estoy haciendo es únicamente para probar la plataforma. Si veo que me gusta y tengo buenas sensaciones con ella sí que consideraré invertir una cantidad bastante más considerable pero puedes probar aquí directamente los retornos de inversión que tendrías si pones por ejemplo 1.000, 10.000, etcétera. Vas a poder ir viendo cuál será la rentabilidad que tendrás anual y también con el interés compuesto. Realmente está bastante interesante porque no son las rentabilidades exageradas que ofrecen algunas plataformas que bajo mi punto de vista son una clara red flag. En este caso es algo bastante sostenible, los ingresos vienen realmente de una fuente de energía renovable por lo tanto es algo bastante sostenible. En cualquier caso siempre debes realizar tu propia investigación y sacar tus propias conclusiones ya que yo no soy asesor financiero y todo lo que mostramos en Satoshi Factory no es ninguna recomendación de inversión. Siempre hago hincapié en que debes realizar tu propia investigación de hecho si seguimos haciendo scroll tienes mucha más información acerca de este proyecto por ejemplo tienes aquí el contrato de inversión también tienes un dossier de inversión en redes en Salinas, etcétera. Tienes mucha información para que puedas ver en mayor profundidad dónde va a ir esta inversión en concreto. Bien, ya tenemos claro que queremos invertir en Salinas lo que debemos hacer es depositar fondos en nuestra cuenta ya sea a través de depósito bancario o a través de criptomonedas. Vamos a pulsar sobre invertir y nos lleva directamente a esta opción en la cual tenemos cripto o transferencia bancaria. En mi caso me he depositado 100 euros clicamos en esta opción y nos muestra los tokens que vamos a comprar. Esto es una representación de los euros si ponemos un token nos va a decir que la cantidad que debemos enviar es 101 euro. Vamos a aceptar términos y condiciones y nos va a indicar los datos a los cuales debemos hacer esta transferencia bancaria. Es muy importante para que verifiquen que realmente has hecho esta transferencia que eres tú y que quieres invertir en este proyecto que les envíes un correo electrónico con el asunto Salinas 1 un token y este número de referencia. Lo vas a tener aquí directamente a este correo electrónico que te están facilitando. Por otro lado, si queremos hacer la inversión directamente en criptomonedas seleccionamos la opción de cripto y ya directamente nos muestra distintas criptomonedas que son compatibles con Chromie. De momento tenemos estas opciones que ves en pantalla, BNB, BUSD, etc. y próximamente irán incorporando nuevas opciones para poder hacer pagos desde otras redes blockchain. En este caso haremos el mismo ejemplo queremos comprar un token que equivale a 100 euros. La cantidad que pagaríamos en BNB sería esta que tenemos aquí representada pero lo que debemos hacer es conectar nuestra billetera. Para ello tenemos aquí en el menú superior derecho en esta opción de conectar wallet pulsamos en esta opción y nos pregunta qué wallet queremos utilizar. Tenemos la opción de Metamask, la wallet de Binance y por último Wallet Connect. En nuestro caso lo vamos a hacer directamente en Metamask y a continuación le damos a siguiente. Le damos a conectar. En este caso si no tuviéramos la red de Binance Smart Chain conectada a nuestra Metamask automáticamente Chromie ya nos lo vincula por lo tanto le daríamos a conectar y listo. Nos dice que debemos cambiar a la red de Binance Smart Chain vamos a clicar para decirle que ok y automáticamente nos la va a cambiar. Agregaríamos a whitelist debemos esperar esta whitelist y en el momento que seamos aprobados ya podremos comprar directamente en cripto. Pero bien, por el momento vamos a gastar los 100 euros que hemos depositado en la plataforma y en esta ocasión para poder gastarlos tendremos que darle a reinversión y nos aparecerá aquí la cantidad que queremos gastar. En este caso vamos a darle a un token y le daremos a que aceptamos términos y condiciones. Pulsaremos sobre invertir y ya tenemos esta inversión realizada. Nos dice que está en proceso deben revisarlo hasta que nos pongan que está activa y funcionando pero ya tendríamos nuestra inversión de 100 euros totalmente funcional. Próximamente estaremos realizando más vídeos ya que tenemos estas pestañas en la de mis proyectos que todavía no aparece porque no tienen que validar o también en rentabilidad desde la cual vamos a poder ir viendo toda la rentabilidad que vamos obteniendo. Bajo mi punto de vista es un proyecto súper interesante. Tengo muchas ganas de ver cómo van funcionando estas rentabilidades y como siempre si te gustaría ver el seguimiento sobre Craumy y muchas otras plataformas te animo a que te dejes un súper like y te suscribas. También te animo a que te dejes un comentario con cualquier sugerencia o cualquier duda que te haya surgido acerca de Craumy ya que leemos y respondemos todas y cada una de ellas. También haremos una recopilación de todas estas preguntas para entrevistar al CEO de la compañía y que nos las resuelva directamente aquí en un vídeo para Satoshi Factory. Ahora ya sí, me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!